Música ¿Qué te hice yo para que tú me amargues la vida? Música ¿Qué te hice yo para que tú me hagas más sufrir? Música Naciste para ser mala y mala será mientras vivas Música No te entregué mi cariño, te idolatré con ninguna Y no supiste apreciar Música Los tantos momentos que en noches de invierno Mi brazo moreno te sirvió de abrigo Música Y ahora criminal porque lo ves viejo lo echas a los viejos Música Eres, eres criminal, eres, eres criminal Tanta como yo te amé y no me supiste amar Eres, eres criminal, eres, eres criminal Que mala hembra, que mala hembra, que mala hembra Que mala hembra, tú eres mamá Eres, eres, eres criminal, eres, eres criminal No, 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 no te voy a amar Eres, 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 eres criminal Eres, eres criminal, eres, eres criminal Eres, eres, eres criminal Eres, eres criminal, eres, eres criminal Eres, 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 eres criminal 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 Eres, eres criminal Eres, eres criminal Eres, eres criminal